Hey, si no baila con esto, no baila con nada Hey, hey, hey Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Y las mujeres que están bailando solas, qué desperdicio Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Quejo que tú no te has ido, eh Oh, oh, de este mundo tan hermoso Oh, oh, que no olvida la figura Oh, oh, de este cantante famoso Oh, oh, pasarán generaciones Oh, 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 para dejar de recordarte Oh, oh, yo te admiro en tus canciones Oh, oh, también como las cantaste Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Dame campana para gozarlo Castellano, qué bueno baila usted Para gozarlo, pa' guaracharlo, vamos con él y a beber Castellano, qué bueno baila usted A las mujeres que te hagan ya la salud Castellano, qué bueno baila usted La de Maracaibo que vinieron Castellano, qué bueno baila usted Caracqueñas, valencianas, ¿de dónde es? Castellano, qué bueno baila usted Cuando quieras tú lo marcas pa' ya volver Castellano, qué bueno baila usted Pero qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué bueno lo goza usted Castellano, qué bueno baila usted Te pregunto, te pregunto, te pregunto ¡Hey! ¡Sabroso! Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted ¿Para qué se escucha estas abrazos? Baila usted Pedrito, te saludaré Baila usted Baila usted Que estás gozando como él Baila usted Sabroso Baila usted Que bueno Pero un sabroso Oye, qué rico Baila usted El segundo verso Baila usted Baila usted Baila usted Porque estamos en la candela Y vamos a baile Porque estamos en la candela Vamos a baile Baila usted Qué sabroso Lo baila usted Baila usted Ay, qué bueno lo goza usted Baila usted Generoso Baila usted Ay, generoso Baila usted Santa Isabel de la Laja Baila usted A eso saludaré Baila usted Baila usted Hugo Mato que está bailando Baila usted Con maoli otra vez Baila usted Baila usted Sabroso está Baila usted Ay, qué bueno es Baila usted Oye, mi juguito Baila usted Baila usted Te peinaste bien otra vez Baila usted Qué bueno está Baila usted Pero qué bueno va Baila usted Ya vamos a escuchar los tambores Como dicen Baila usted 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 Para que tú me tiras A mí la caja Yo te tiro los cajones Para que tú me tiras A mí la caja Yo te tiro los cajones Tú me tiras a mí la caja Yo te tiro mi cajón Tú me tiras Mi la caja, yo te tiro mi caja Una bulla pa' allá de mí ¡Pum, pa' allá! ¡Baila la boli! Bailemos otra vez Que paren el reloj Amor, están tocando nuestra última canción Que suban esa música Que bajen esa luz Que todo lo que sientas sea tú y solo Bailemos otra vez En el medio del rumor Igual que aquella noche que encontramos El amor Que no caiga una lágrima Que no se oiga una voz Que todo lo que sientas sea yo y solo yo Luego de repente al final Amor No diremos nada Ni siquiera una voz Yo te miraré Tú me mirarás Y entonces que se acabe el mundo Pero ahora amor Bailemos otra vez ¡Ese coro! Que paren el reloj ¡Coro! Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Ven mi negra de la vida Que quiero estar junto a ti Ren me nega la cintura Mami Bailando me siento feliz Que paren el reloj Que no paren Que suban esa música Que bajen esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Cuando me preguntan Cuando me preguntan ¿Dónde tú estabas? Salí de allí Que paren el reloj Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Sabrosa Que paren el reloj Que paren el reloj Que paren el reloj Que bajen esa luz Llego a las cinco de la mañana Y dijo que estaba aquí mismo en la oficina Que paren el reloj Ay que el reloj Que suban esa música Esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Ay pero que esta sabrosa Que esta sabrosa locación Mientras yo siga cantando No me pare la canción Sabrosa Que paren el reloj El reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Y como es dulce la ocasión Oye la ocasión es única Y que me bajen esa luz Carapá Y que me suban esa música Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Déjame quitarme Deja quitarme los lentes Para poder apreciar Que sabrosa esta gente de frente Que paren el reloj El reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Anda Una bulla la gente Que va a amanecer hoy Hasta para 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 ti A media luz, a media luz Que quiero bailar contigo Suelta la cartera, mi amor, te lo digo Que quiero bailar contigo En el medio del salón apriétame con amor Que quiero bailar contigo Y todo el mundo en la fontana quita el sentido Que quiero bailar contigo Pero salsa, salsa, salsa conmigo Que quiero bailar contigo En el medio del salón apriétame con amor Que quiero bailar contigo Es que yo quiero bailar, es que yo quiero bailar Es que yo quiero bailar en un requisito Que quiero bailar contigo Pero que pa' Colombia entera Que quiero bailar contigo Y también pa' Venezuela Que quiero bailar contigo En Lima, Perú, Panamá no bailan en sentido Que quiero bailar contigo Cuando quiera te lo llevan en vivo Que quiero bailar contigo Una más es para ti Que quiero bailar contigo Rapapapa Que quiero bailar contigo ¡Seguimos! ¡Qué cura, qué cura! Como pajarillo amado que vuelve Te esperé una mañana Sentado ante mi ventana Mirando el campo más verde Y al verte aparecer Entre las flores del campo Me llegó Mejor tu canto Pues volví de nuevo a verte Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Porque lloro Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no Tu pelo con mil olores Y con su brillo de estrellas Fue la cosa más bella Fue un amor de millones Le dio más fuerza a mi canto Y al saber que venías Y al saber que venías La melodía Que sé que te gusta tanto Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Que lloro Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Porque lloro Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no te quiero afuera, no, no Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Y yo te veo besar Entre las flores del campo En el mismo momento que te quiero tanto Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Porque te voy a buscar Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas No te vayas, no te vayas Todavía que sin ti no puede ser Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Amor mío, no te vayas Amor mío, no te vayas Música Rafael Querales Música Rafael Querales Amor mío no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Si te juré que no te fueras, volviste y trajiste de nuevo la fe Amor mío no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Volviste y trajiste, volviste y trajiste de nuevo la fe Amor mío no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas, no te vayas todavía, que sin ti no hay alegría, que sin ti no puede ser Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Y te esperé como siempre sentado en el banco del parque y de pronto te vi llegar Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Y las botellas en la fontana, que no paran de llegar Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Que son las tres de la mañana y vamos a estar aquí hasta la madrugada Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas, que yo no Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez